¡Eh, eh, eh, eh! Las palabras pueden ser mentiras, pueden ser verdad Como el viento libre o el anís se van a cenar al momento en cualquier lugar Las palabras pueden ser tan vanas que nos hagan sentir Pueden ser verdad que nos hagan sufrir Pueden serlo todo, pueden serlo nada Nada es cierto, nada Solo las palabras Cuando nace en el corazón, sin ocultarlo nada Cuando nace en el corazón, sin ocultarlo nada ¡Qué verdad! Las palabras Las palabras pueden ser mentiras, pueden ser verdad Como el viento libre o el anís se van a cenar al momento en cualquier lugar Las palabras pueden ser tan vanas que nos hagan sentir Pueden ser verdad que nos hagan sufrir Pueden serlo todo, pueden serlo nada Nada es cierto, nada Solo las palabras Cuando nace en el corazón, sin ocultarlo nada Cuando nace en el corazón, sin ocultarlo nada Cuando nace en el corazón, sin ocultarlo nada Por favor, no lo hagan sufrir Cuando nace en el corazón, sin ocultarlo nada Cuando nace en el corazón, sin ocultarlo nada Cuando nace en el corazón, sin ocultarlo nada